Sara Carbonero entra en la treintena en uno de los momentos más felices de su vida. La joven acaba de ser madre y cuida ahora de su pequeño Martín, mientras disfruta del amor del padre de su niño, Iker Casillas. Así, a la presentadora no podía sonreírle más la vida. Solo le falta pasar por el altar para que su amor quede sellado del todo, aunque el paso de la maternidad ya ha sido definitivo. Hace ahora un mes, la periodista trae al mundo al pequeño Martín, un niño al que todavía no hemos podido sacar parecidos, ya que los padres han decidido no mostrar su cara. Eso sí, sí que nos lo han presentado a su manera. De hecho, nada más salir del hospital, Iker y Sara decidieron posar ante los medios y mostrar bajo una mantilla a su bebé. En ese momento veíamos uno de los gestos más tiernos de Sara, gestos a los que no nos tiene acostumbrados. Carbonero no separó la mirada de su bebé, incluso decidió darle un beso delante de todas las cámaras. Así, el día que Martín cumple un mes de vidas, soplará las velas junto a su madre. Y su padre no querrá perderse ninguno de esos dos aniversarios. Además, la pareja se enfrenta a un momento importantísimo y relevante en sus vidas, y es el próximo mundial. Y es que cuando en el anterior España se proclamó campeona, el amor de Sara e Iker quedó unido para siempre y lo hicieron oficial delante del mundo entero. Así, Sara cumple 30 años en un 2014 lleno de fechas emotivas.